Vos veías que había como tres grandes vértices que en algún punto casi ni se tocaban. A ver, te escribiré, fue muy interesante eso. Bueno, uno era todo el tema de energía, ¿no? Donde ahí era barata y debido como los grandes reconectores y los grandes gestores de todo ese mundo. Y ahí eso es lo que vos tenías más desarrollado en los cuadernos. Ese mundo del inicio, especialmente la gestión. Después tenías el mundo transporte, donde una de las grandes decisiones de Kirchner fue generar más y más y más y cada vez más dinero discrecional. Que se pagaba a contraprestación de, digamos, declaración jurada del transportista. Nunca se sistematizó nada. Vos me decías, ¿cuánto caminaste? ¿Cuánto anduviste en el auto, Eduardo? Vos me decías, tanto. Bueno, toma, acá tenés la plata. Y el tercer área era lo que se llamaba obra pública, que es donde había toda la obra pública y toda la negociación de la obra pública más pequeña y no tan pequeña con las provincias y con los municipios. Este famoso sistema que vos lo conocés mejor que yo, de muchas veces saltar al gobernador, ir directamente al intendente. Bueno, lo conocés. El sistema radial que inventó, no lo inventó, que lo puso en práctica. Lo puso en práctica, digamos, la concentración de los recursos en la nación. Entonces todos tenían que venir a pedirle. López negociando muchas veces en la misma Quinta de Olivos con Kirchner, cuando él ya no era presidente, diciéndole a vos sí, a vos no, tal obra. Y toda la parte vial, que dependía también de López. Ese trípode, digamos, tenía funciones muy, digamos... Específicas. Específicas. Y tenía, transitaron por andar niveles distintos. Se juntaban obviamente en De Vido, De Vido manejaba a los tres y por arriba Kirchner. Bueno, todo eso está prácticamente hoy, casi te diría, bueno, esta parte desmantelada, prácticamente todos presos. Jaime está preso él por una de las causas. Sí. Y creo que ahí también... Fue el primero, ¿no? Sí, fue el primero, fue por la causa, te acordás, de la compra de trenes a Portugal y España. Ahí creo que va a haber algo más. Y todavía lo que está sin investigarse demasiado, no sé por cuánto tiempo, es López. Porque López está donde está por haber reboleado bolsos. López y los nueve millones. Exactamente, en el convento. Pero después toda la estructura que seguía para abajo... No está tocada. No está todavía demasiado tocada. Lo que veo es una celeridad enorme que no hubo nunca. O sea, es un caso inédito por muchas cosas. Por los personajes, por las confesiones. Había algo ahí dando vuelta de empresarios que ya no querían... Y esto me consta, algunos me dicen, mira, digo, esto no podía seguir más así. O sea, hay un esquema que se terminó. Incluso muchos de ellos están siendo sucedidos por los hijos. Y los hijos decían, viejo, hay que cambiar la manera de hacer los negocios. No se puede hacer más así.